La presidenta Cristina Fernández de Kirchner partió hacia San Petersburgo para participar desde el jueves en la cumbre del G20, donde mantendrá encuentros bilaterales con el anfitrión, el ruso Vladimir Putin, y los jefes de Estado de China, Japón, Sudáfrica y la India. En Tecnópolis, el jefe de gabinete Juan Manuel Abalmedina aseguró que el ANSES es uno de los pilares centrales de este modelo. El candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, aseguró que es muy importante que los intendentes se conviertan en sus propios jefes de policía. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, anunciaron el retorno de vuelos de la empresa de bandera a la ciudad de Paraná después de 25 años. Se realizó la avant-premier de séptimo, el thriller del vasco Pacea Mezcua, que reúne a Ricardo Darín y a la española Belén Rueda. A partir del jueves se podrá ver en todas las salas de la Argentina. El delantero de la selección, Ezequiel Lavesi, expresó que el combinado argentino de fútbol tiene la obligación de ganar otro Mundial.